Muy bien, seguimos en el ángel de River y recién hablábamos de aquel épico partido jugado un 27 de noviembre de 1971 y tenemos en línea a uno de esos protagonistas, como decía Daniel Galasso, que se está seguramente conectando con nosotros, esos locos bajitos, porque eran todos chicos de las inferiores del club, me estoy refiriendo a uno de ellos, Jorge Giso, buenas tardes, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Bien Roberto, bien, bueno, gracias por la comunicación y acá estamos, pasando, mirando fútbol demasiado y bueno, y viendo a River todos los días, todos los partidos. Jorge, ¿qué recuerdo tenés de aquella noche con todos los chicos jugando contra ese equipo de Boca que obviamente era, no digo superior, pero era el favorito jugando ustedes, todos chicos de las divisiones inferiores de River? Sí, éramos chicos de las divisiones inferiores, pero hacíamos años que veníamos jugando juntos, el conocimiento era total de cada uno entre nosotros, bueno, y la mayoría terminó jugando en la primera de River, era un partido que se dio por una huelga de jugadores, tuvieron que jugar los más chicos, los que no habíamos todavía jugado en primera, ni teníamos contrato profesional, y fue un partido en la cancha de Racing, con la primera de Boca, Boca venía con todos los titulares, y nosotros con la ilusión de poder afrontar un partido de la mejor manera, y se dio como esperábamos, Boca nunca pensó que se iba a encontrar frente a un equipo que jugaba bien, que era veloz, que tenía jugadores de muy buena técnica, y que lo superó durante todo el partido, y por eso el resultado, ¿no? Fue 3 a 1 final. Jorge, yo antes, en la primera media hora, siempre me hago una pregunta, me han pasado muchísimos jugadores, ex jugadores de nuestra institución, por nuestros micrófonos, y siempre me quedó pendiente esa pregunta, ¿no? ¿Qué siente el jugador la noche previa, la semana previa a un clásico? Porque yo escucho, viste, que están todos tranquilos, que lo toman con naturalidad, y yo me pongo, viste, a pensar cuando iba a la escuela secundaria, o tenía que dar un examen en una universidad, esos días previos, la noche anterior, los nervios, y yo digo, los jugadores están tan tranquilos cuando van a jugar un clásico, más allá de que obviamente lo disfrutan, porque como lo hubiéramos disfrutado cualquiera de nosotros, Patagonia, haber jugado un clásico, ¿no? Esa es la diferencia, esa es la diferencia, que cuando uno estudia, quiere que dar un paseado, tiene que dar un examen, lo que pasa es que en los días previos uno no se pone a pensar en el partido, sino que te distraes, estás junto con los compañeros, por eso a veces se hacen las concentraciones, a veces un poco más cortas o más largas, estás con tus compañeros, estás con los chicos que estuviste, nosotros estábamos toda la vida, nosotros nacimos, te digo, yo empecé en River a los nueve años, cuando yo tenía once vino el Beto, que tenía nueve, y nos fuimos conociendo desde ese entonces, entonces la relación era normal y no pensábamos en el partido, ahora los nervios, siempre hay nervios antes del partido, eso es verdad, y le pasa igual que a un artista, a un cantante antes de salir a escena, o a un artista que tiene que hacer todas las noches una obra y siempre se pica algo, esa sensación antes de entrar a escena, siempre la vas a tener, a todos nos pasó, pero una vez que comienzas a rodar la pilota y empiezas a jugar, ni te acordás que hay gente en la tribuna, te acordás que hay gente en la tribuna cuando vas a gritarle un gol o cuando se detiene por alguna cosa el partido, si no, uno está totalmente metido de lleno dentro de lo que está haciendo y bueno, si no, no podría desembolverse de la mejor manera, y el que no se acostumbre a eso, hay muchos que quizás no se acostumbran y les pasa y nunca rinden lo que realmente vos ves que quizás rinden durante la semana o en una práctica en un partido oficial, esa es la realidad, el que se desinive y juega como tiene que jugar y hace lo que tiene que hacer, no tiene problema. Yo veo cosas ahora que vos, mirá, va a entrar un jugador, 10 minutos, hoy por ejemplo, va a entrar un jugador del Atlético de Madrid, 5 minutos, 10 minutos y está el ayudante con una planilla mostrándole cosas que realmente es que va a entrar, no le presta atención, cero atención a lo que le están diciendo. Lo único que podés prestar atención si tenés que marcar a fulano en una pelota parada, pero lo que tenés que hacer en 5 minutos dentro de una cancha, vos cuando entras a la cancha tendrás a ser lo que sabés, y ahí te vas a destacar, no hay otra. Entonces cuando a uno se le muestra tanto, se le escribe tanto y se le dice tanto realmente que se llegan a confundir. Jorge, buenas tardes, buenas noches. Sí, cómo te va, buenas tardes, sí. Bien. Un gusto, un gusto. En ese vestuario, antes de entrar a la cancha, ¿qué le dijo el día a ustedes? Vivi no decía nada, juegue, 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 juguemos, juguemos, que no tengamos miedo de jugar, nos decía Vivi a nosotros. Vivi formaba el equipo, entrenábamos en la semana y cuando llegaba el día del partido nos daba la confianza que nos tenía que decir, por ejemplo, en ese partido el japonés pero no jugó, pero me acuerdo de algo que le decía siempre al japonés, japonés, ven para adelante, el japonés iba para adelante. Y bueno, después también lo pagamos, porque vos fijate que después perdimos dos partidos y se tuvo que ir, pero Vivi en ese momento nos dio la confianza que todos los chicos jóvenes en esa época necesitábamos y fue lo que nos promovió que terminamos de llegar a la primera. A mí me puso en primera Ángel Lagruna, que me hizo debutar en el año 69, que primero salió en el banco. Pero Vivi, cuando fue Vivi, nos hizo volar. ¿Viste? Cuando vos te dices, jugá tranquilo, jugá. Yo jugué en la selección cuando me llegó Sigur y me decía, y trola, hacé lo que sabes, jugá. ¿Con quién te sentís más cómodo vos? Yo me sentís más cómodo con el Beto, le preguntaba al Beto, vos, entonces, el Ojo no siempre convirtió a la 12, ¿cuál era la izquierda de esa selección? Alonso y Gis. Después decía a la Ovega, ¿con quién te sentís cómodo? ¿Deja? ¿Y yo con Chazareta, abritísico, navajay? Y así formó la selección. Lamentablemente esa selección no llegó al Mundial porque se enojó Sigur y con la corrupción que gobernaba la ANFA en ese momento y se fue. Tenía poca pública el calzón, agarró y se fue. Pero el fútbol es eso. Además, cuando vos lográs conectar parejas en el fútbol, olvidate. Hoy tengo lo que juega River. Hoy, si River te agarra bien jugando a un toque con la cancha que la moja en velocidad y acierta en los toques de primera, el día que acierta te golea. Es difícil, no es fácil. Hoy se juega un toque, vuelve a los partidos de la Champions League y es muy similar el juego que plantea a lo que se juega en la Champions. En la Argentina no se juega así. La mayoría de los equipos no juega así. Puede haber uno o dos que intentan hacerlo. Pero no es fácil jugar a un toque y en velocidad. Y yo te puedo asegurar que con el veto nos entendíamos de memoria y jugábamos a un toque y en velocidad en el año 70. Y es lo que se usa hoy. Vos fijate que el fútbol ha cambiado mucho. ¿Nosotros qué copiamos mucho de los europeos? La velocidad, la entrega. ¿Y qué hicieron los europeos? ¿Qué copiaron? Llevaban jugadores sudamericanos. ¿Para qué? Con la técnica. Y hoy ellos son técnicamente dotados y veloces. Y nosotros fuimos perdiendo esa técnica al inculcarle a veces demasiada velocidad. ¿Me explico? Entonces cuando vos logras con esto la vida que tiene el jugador nato y más el jugador que llega arriba y por algo lo traen. Porque es un jugador técnicamente dotado y talentoso donde le imprime la velocidad te marca la diferencia. Que es lo que está pasando hoy. Jorge hay una pregunta que ya en la entrevista pasada te la quería hacer pero te la hago ahora. ¿Qué es uno de los lujos que te diste vos jugar con el mediocampo JJ Merro Alonso en River y con Brindisi Terz Alonso en la selección? ¿Qué similitudes y diferencias encontrás si se quieren evaluar a los dos mediocampos? Sí, eran diferentes. Por ejemplo, Mostaza era un jugador aguerrido que se la bancaba solo en el medio. Él lo mandaba para adelante a los volantes y él solito se la bancaba. Terz era un jugador quizá más pensante. Terz era el organizador. Terz era el técnico dentro de la cancha. El partido que jugamos contra los alemanes, los alemanes en la primera jugada, no sé si te lo conté, hicieron cinco toques y no nos hicieron gol de casualidad. Y nos miramos todos y usted dijo, muchachos tranquilos, juntémonos, venga. Nos juntamos, metimos cuatro o cinco toques, una pelota profunda y a los cinco minutos íbamos ganando uno a cero. Entonces, a la derecha teníamos Negro JJ. Negro JJ es un libro, un libro de fútbol, un libro abierto. Negro JJ era pensante, técnico, usaba muy bien los brazos. Miguel era más para adelante, tenía más gol. Miguel era más de punta, jugaba de ocho, pero era ese ocho que metía a diagonal y llegaba al gol. Y después de todo era la técnica, el talento, la categoría para jugar, no enterraba ningún pase. Se sacaba uno o dos tipos de encima muy fácil. Vos fíjate que en la selección estaba suplente, en el resto estaba Carlito Badenton. Y después las figuras en el Mundial terminan siendo Carlito Badenton y Rene Hussman. Que no estaban de titulares en ese momento. Nosotros jugamos 72, 73, después vino el Mundial, hubo cambios. Y el titular después fue Carlito Badenton y fue la figura. Entonces, todas esas cosas y ese estilo de juego, cada uno tiene su virtud. Y está en el técnico saber sacarle a cada uno lo mejor de él, ¿no? En qué paso de la cancha usarlo, cómo utilizarlo, cómo jugar. Yo que veo el fútbol de hoy y todos quieren salir jugando de atrás y juegan con el arquero. No todos pueden jugar así. No hay que dar la pelota. Yo cuando dirigí, a mí me volvía loco cuando le daba la pelota atrás al arquero. Estabas en el otro campo y venías a dar la pelota atrás al arquero. El arquero lo termina dividiendo. Hay jugadores que pueden, hay equipos que pueden salir jugando porque los centrales tienen esa capacidad técnica para salir jugando. Vos fíjate que Marcelo Gallardo les dice, para adelante, para adelante. Vos a veces ves jugar a la selección argentina y cuando empiezan a jugar para atrás te aburre. A mí me aburre. Me gusta cuando va para adelante. Y todos los equipos de fútbol argentino hoy quieren salir jugando de atrás. Además están diciendo, mirá el gol que le hacen a Nanú, mirá el gol que le hacen a Huracán. Se equivocan el gol que le hacen al Paris Saint-Germain. Son todos por jugar para atrás. Hay momentos que vos no tenés que jugar para atrás. Y hay momentos donde tenés que jugar para mantener en juego la pelota. Eso lo decía siempre Roberto Perfumo. Es decir, hay veces que tenés que salir jugando. Y hay veces que le tenés que apuntar a la tercera bandeja y pegar un grito para frenar al rival. Esas son todas cosas que el gran jugador las conoce. Y lo que veo es que se va perdiendo a veces en la Argentina. Es esa capacidad técnica, capacidad de juego que pocos equipos la tienen. River, gracias a Dios, no la perdió nunca. Jorge, ¿ves más atletas que futbolistas hoy en el fútbol argentino? Están todos preocupados por hacer correr demasiado los jugadores. Todos van a correr. Todos tienen que correr y todos tienen el mismo sistema. Pero hay veces que vos ves los entrenamientos y en vez de mejorar la técnica, se mejora la parte física y no la técnica. Yo veo jugadores con muchos errores técnicos. Pilotas que le tienen que pegar de arriba hacia abajo de voleu y ponen el borde interno y la tiran arriba. O jugadas de cabeza que nosotros de chiquitos jugábamos de cabeza, cabecean y hay un montón de jugadores que no saben cabecear. Fíjate. Y pasa. Y esas cosas se enseñan. Y hay equipos que no lo han perdido. Vos fíjate hoy. Ves jugar a defensa y justicia y defensa y justicia es un equipo que juega muy bien. A veces abusa salir jugando de atrás. Porque todos se creen, viste, que son el Barcelona de Guardiola que daba pelotas jugadas. Están en el área chica. Si han parecido en el área chica. No todos pueden hacer lo mismo. No todos los equipos son iguales y tienen la misma capacidad en los jugadores. Yo creo que eso es el entrenador en el que lo hueca. Vos tenés que saber con qué jugadores contás y cómo querés jugar. Entonces, si vos no podés contratar lo mejor, tenés que ser el técnico de los equipos más grandes o tenés que ser el técnico de la selección. Y si no, tenés que acomodarte a los jugadores que vos tenés en tu plantel. Jorge, veo, vos decías que el negro JJ era un libro abierto en lo que es el fútbol. Yo te escucho y me causa admiración por lo menos. Y a tu edad, ya el técnico quedó de lado, pero yo creo que tu sapiencia tendría que ser aprovechada, así como River aprovechó en otras épocas a Renato Cesarini, a Pedernera, a toda esa gente, a la que vos le podés llegar por lo que vos viviste futbolísticamente y por lo que aprendiste de todos esos técnicos. Por eso... Te entiendo. No, no te ves tratando de dirigir en... ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? La gente joven, los dirigentes jóvenes no te conocen. No te conocen. Y te dicen que estás grande, que se trabaja de otra forma. Y yo estuve yendo los últimos cinco años al África a enseñarle a... A enseñarle a Sudáfrica. Yo a don Cristian Atillo, a por Elizabeth, a enseñarle al africano. Entonces, si vos... Yo puedo ir al África a enseñar y hablar en inglés. Con inglés bastante limitado, pero al fin y al cabo te haces entender y el fútbol es muy fácil para hacerte entender. ¿Cómo lo vas a poder enseñar en la Argentina? Acá como que pasaste los 60 años, ya soy viejo. Y no es así. Es cuando mejor capacidad tienes. Y dicen, no, pero ahora los chicos, ¿cómo solucionan lo del celular? Tú tenés hijos, tenés nietos. Si vos sabés tratar a un jugador de fútbol, sea amateur, no aprendiste nada. Yo me metí en una cancha de fútbol a los 6 años. Tengo 70 años. 64 años de fútbol. Y ya desde chiquito jugaba y tateaba con una bolita y con un bolón. Y corríamos por la calle con una pelota de goma. Tú no lo podés enseñar. Uno es que porque tenga años se olvidó de todo y no sabe cómo... Cómo tratar a la gente o qué cosas. Fíjate que a todos los jugadores entran a la cancha y le ponen para tomarles a ver cuánto kilómetro corrió o cuánto no corrió. El entrenador lo mira de afuera y se da cuenta cuánto corrió o cuánto no corrió. Hay algunos que vos necesitás que corran. Y otros que vos necesitás que no corran tanto. Sino que presionan en ciertos sectores de la cancha. Y te voy a dar un ejemplo. Y un jugador que se fue perfeccionando y hoy es necesario que es Enzo Pérez. Enzo Pérez te presiona. Y vos decís, lo que corre Enzo Pérez. Enzo Pérez te presiona cuando apenas la pelota está saliendo. Corre poco, pero está en el lugar que tiene que estar. Esas son las cosas que hay que enseñar. Que no se metan en el área antes de tiempo. A veces que, vos fijate el otro día, el Paris Saint Germain sale la línea de fondo y el lateral derecho queda enganchado. En un equipo donde ganan fortuna y son los mejores del mundo, el lateral derecho estaba en otra cosa. No estaban jugando el partido. Estaban en otro partido. No se pueden equivocar en fases decisivas. En esas situaciones. Y bueno, yo cuando me invitaron al programa y me dijiste que me iban a hacer recordar ese partido del 3 a 1. Bueno, yo me quiero, quiero hacer recordar a otro partido. Si yo creo que el partido más importante de los River-Boca fue el de Madrid, sin ningún lugar a dudas. Porque se definió una Copa Libertadores. A mí me tocó jugar, entrar a último momento, en el partido donde hubo más goles. El partido más emocionante de todos. Que se jugó en cancha de Vélez. Ganaba River 2 a 0. Boca lo dio vuelta, se puso 4 a 2. Y cuando nadie lo esperaba a River, lo volvió a dar vuelta y lo terminó ganando 5 a 4. Creo que ese fue el partido más emocionante de todos los River-Boca que me tocó vivir. Sí, coincidimos. Lo que pasa es que tomábamos en cuenta el hecho de haber conformado un equipo con Juberilas. Y te quiero preguntar respecto al trabajo de definición. No sé si vas a coincidir conmigo. Es tan difícil decirle a los delanteros, que te voy a explicar a vos, que el arquero siempre va abajo. Sí, con complicaciones en el medio del arco son todos goles. Eso se practica. Bueno. Eso se practica. Vos fijate que quizá antes, ahora los jugadores de River, no sé si es el césped, la cancha, le empezaron a pegar más de media distancia. El chico Álvarez le está pegando con las dos piernas de media distancia. Vos acordaste, yo el otro día me crucé con Pinino más. Le dije, ¿cuánto valdrías vos hoy, Pinino? ¿Cómo le pegaba Pinino a la pelota? 30 metros, 40 metros de la línea de fondo. Los chicos bien no lo conocen. Decí que antes no había tanto video y tanta cosa. Gole de chilena, gole de tijera. Les pegaba de cualquier lado al arco. Te rompían el arco. Vamos más cerca. Medina Bello, el chelo delgado. Jugadores que le pegaban fuerte a la pelota. Hoy no se ven tantos jugadores. Vos ves en Europa que hay mucho más remate de media distancia. Y eso es falta de práctica. Y lo que decís vos es verdad. El arquero siempre se tira al suelo. Entonces vos apuntás arriba, nada más que tirarla al medio del arco arriba, son goles. Y eso se entrenan. Cuando yo dirigí la reserva de River, mira, había un día de la semana que a mí, de las divisiones inferiores, me mandaban todos los delanteros. A la tarde. Yo entrenaba a la mañana y en la tarde, de las categorías más grandes, que eran la reserva, la cuarta, la quinta y la sexta, me mandaban los delanteros. Y eso se trabajaba. Cómo pegarle con una pierna, cómo pegarle con la otra. Porque vos tenés que... Hay veces que te queda para derecha, pero hay veces que te queda con la izquierda. Y la tenés que pegar con la izquierda. Y eso practicándolo, lo lográs. Yo tuve casos de chicos, derechos, que de tanto pegarle con la izquierda, terminaron siendo surdos. Parecían que eran surdos. Vos fíjate el caso Cascóis, que puede usar cualquiera de los dos perfiles, o le puede pegar con las dos piernas. Eso se trabaja. Eso no es casualidad. Y definición se trabaja. Cómo poner el cuerpo. Yo veía una jugada ayer, en un partido que se jugó ayer de primera. Lo veo todos los partidos. Donde el delantero iba a pique hacia el arco. Y tenía... El defensor lo cerraba del lado derecho. Y le mostró la pelota en el lado derecho. ¿Ves lo que tenés que hacer? Tirar la pelota adelante y poner tu cuerpo entre la pelota y el defensor. Y definir de surda. Y cuando el defensor viene a la izquierda, tirar hacia el lado derecho. Poner tu cuerpo entre la pelota y el defensor y definir de derecha. No te pueden tocar porque son penales. O son expulsiones. Y yo veo esas cosas tan sencillas y tan simples. Y no las supieron resolver. Y eso es lo que a veces... Vos están mirando y te da bronca. Viste. Dije, ¿y esto se enseña? ¿Por qué no lo pueden enseñar? A mí el gordo Peuchele me agarró un día. Me dijo, ven y para acá. Vos tenés que ponerte el cito así y pegarle así. Uno ya lo sabía. Y escuchándolo nada más. Escuchándolo. Lo mejoró. Y por eso todos los jugadores de esa época de River. Teníamos una técnica envidiable. Todos. Técnicamente dotados todos. Cabeciábamos todos bien. Jugábamos todos bien. Y todos éramos técnicamente dotados. Jorge, ya estamos llegando al final de nuestro programa. No te voy a preguntar por un pápido, pero ¿cómo ves el clásico del domingo en relación, hablábamos hoy con Daniel, a los clásicos que se jugaron anteriormente en esta última época, ¿no? Sobre todo el esquema que propuso Boca en todos los últimos partidos. Mirá, para mí Boca le va a salir a meter. Vos viste el partido de Unión con River. El partido de Unión con River. Unión lo le dibujó a River porque le salió a meter en toda la cancha. Va a jugar fuerte. Va a jugar a meter. No sé si van a durar los 11 jugadores de Boca todo el partido. No lo sé. Va a ser difícil. Y creo que entre lo mío, el partido, lo va a estar a River. La cuestión está en ver si River, ojalá River pueda convertir en el primer tiempo y el partido se va a hacer distinto. Si no, va a ser un partido muy peleado. Yo veo un partido muy luchado y muy parejo. Donde River marque una diferencia, me parece que va a ganar y cómodo el partido. Hay dos esquemas totalmente distintos y sin lugar a dudas que el funcionamiento de River hoy es muy superior al funcionamiento de Boca hoy. Jorge, la verdad que un gustazo como siempre poder charlar contigo y darnos todas estas enseñanzas y la manera que ves el fútbol que es la manera que nos gusta a los hinchas de River. De mi parte, le mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estos minutos que nos concediste. No, al contrario, al contrario. Y bueno, para mí es un placer poder explicárselo que la gente pueda entender de una manera simple y práctica, ¿no? Y a ustedes los felicito por el programa y ojalá los éxitos que se merecen. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, abrazo grande, Jorge. Hasta la próxima, si lo quieren. Muy bien, fue... Jorge... Vitrola de Giso aquel win izquierdo que ya uno da el win izquierdo ya no es nada más ahora es un extremo como él decía, ¿no? Jugadores que rompían el molde y que en River jugó realmente poco si vamos a pensar en la jerarquía que tenía jugó nada más que medio campeonato en el 75 cuando River corta la racha de 17 años sin títulos, ¿no? Así que un placer siempre charlar con él porque aparte ve el fútbol de una manera como creo que la vemos tanto vos, Daniel, como la veo yo, ¿no? La verdad, un fenómeno, Vitrola. Me gustaría tenerlo más seguido para hablar de cuestiones futboleras. Nos quedamos cortos para hablar un poco de otras cosas más de fútbol en estado puro. Pero bueno, ya lo vamos a convocar nuevamente. Confiemos en el equipo. Tengo fe para el domingo. Un partido más con la diferencia que es un superclásico. Confío que River va a ganar el partido. A todos los oyentes, queridos River Platenses, un saludo grande. Si yo quiero, nos estamos escuchando en martes en otra cuesta en el aire de El Ángel de River por AM740 Rebelde. Chao, pásenla bien. Sigamos cuidándonos. Chao, buenas tardes y hasta el próximo martes. Gracias por ver el video.